¿Qué es el ministro de Osama Bin Laden? Eso lo declaró el 21 de septiembre de 1998. Existen los recortes de prensa, yo los tengo. Unos días después, diez días después que caen las torres, declara, el combate de Bin Laden también es el mío. Y continúa, tras la destrucción masiva, se refiere a la guerra en Irak, cuando se invadió a Kuwait y hubo la guerra por los pozos de petróleo. Entonces él dice, tras la destrucción masiva de Irak en 1991, hubo una reunión de responsables antiimperialistas de ideologías diferentes, donde decidimos el principio de replicar con bombardeos aéreos contra esos mismos objetivos. Entonces, si eso es el escenario mundial, ¿por qué José Vicente hace esas cosas? José Vicente es el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, si es que, ¿cómo no lo iba a hacer si el propio presidente de la República, a los 30 días de haber tomado el poder, como si eso fuera la primera prioridad en política internacional que tuviera Venezuela, le escribe a un terrorista que está preso en París. Les voy a leer la carta porque vale la pena escucharla. El periódico francés la tildó una muestra de apoyo de tinte surrealista. Y la carta dice, distinguido compatriota, Sondeando en las profundidades de su carta solidaria, se ve que le responde una carta que él le envió, pude auscultar un poco los pensamientos y los sentimientos. Y es que todo tiene su tiempo, de amontonar las piedras o de lanzarlas, de dar calor a la revolución o de ignorarla, de avanzar dialécticamente uniendo lo que deba unirse entre las clases en pugna o propiciando el enfrentamiento entre las mismas. Tiempo de poder luchar por ideales y tiempo de no poder sino valorar la propia lucha. Tiempo de la oportunidad, del fino olfato y del instinto al acecho para alcanzar el momento psicológico propicio en el que Ariadna, investida de ley, esteja el hilo que permita salir del laberinto. El libertador Simón Bolívar, cuyo teoría y praxis informan la doctrina que fundamenta nuestra revolución, en esfíngica e invocación a Dios, dejó caer esta frase preludial de su desaparición física. ¿Cómo podré salir yo de este laberinto? La frase de contenido táctico y recogida por su médico de cabecera, el francés Próspero Reverent, en sus memorias es llama profunda de iluminación del camino que seguimos. Otro francés, Alejandro Dumas, finalizó su obra, el Conde de Montecristo, con esta frase de Jesús. La vida de los hombres está cifrada en dos palabras, confiar y esperar, induciendo a pensar que al final de la batalla aparecerá un supremo alguien que en vestido de sabiduría como el abatefería, inspirará el camino de salida, envuelto en nuevas síntesis revolucionarias, en aproximación al Dios que cada uno lleva en su corazón. Digamos con Bolívar que el tiempo hará prodigios sólo cuando mantengamos rectitud de espíritu y en cuanto observemos esas relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. La humanidad es una sola y no hay magnitud, espacio, tiempo que detenga el pensamiento del héroe caraqueño. Digamos con él, yo siento que la energía de mi alma se eleva, se ensancha y se iguala siempre a la magnitud de los peligros. Mi médico me ha dicho que mi alma necesita alimentarse de peligros para conservar mi juicio, de manera que al crearme Dios permitió esa tempestuosa revolución para que yo pudiera vivir ocupado en mi destino especial, con profunda fe en la causa y en la misión, por ahora y para siempre, Hugo Chávez Fría. Bueno, hay que entender que esta carta la escribe el presidente de la república y que compromete al país, que hay un metalinguaje. En primer lugar, está dirigido a Illich. Illich es el verdadero nombre de Carlos. Le ofrece apoyo, le pide paciencia y esperanza para su futura salida de la prisión, para salir de ese laberinto. Un mensaje para Francia porque le dice que Illich cuenta con él. Un mensaje a los venezolanos porque ahí les dice, les revela la estrategia, tiempo para acumular las piedras y tiempo para lanzarlas. Y un mensaje de fe y solidaridad con la causa y la misión del chacal, cuando le dice por ahora y para siempre. Entonces, bueno, desde el principio Chávez tuvo una afinidad con el reo, aunque la convención de Viena no estipula que los países tienen que ser parte de los juicios. La convención de Viena estipula que los países tienen que velar por el respeto a los derechos humanos de los detenidos de una nacionalidad, pero no son parte del juicio, porque si alguien comienza un delito, para eso existe el ordenamiento jurídico de ese país que lo va a juzgar. Entonces, ¿qué poder tiene entonces Carlos? ¿Por qué ese apoyo del presidente? Entonces, se pueden contactar varias situaciones. Uno, que existen grupos o países que se encuentran manipulando la dirección que debe tomar Venezuela y que esos intereses no son los intereses nacionales. Dos, que existe un compromiso político económico con Carlos o con su familia o con los que sostienen a él. Por algo, un presidente a los 30 días toma esa prioridad. O que existe un plan superior que está por encima de los intereses de los venezolanos, que el nuevo gobierno está implicado, tanto que no le importan las críticas nacionales e internacionales que le haga. Entonces, en ese plan, Illich podría jugar un rol muy importante. Nadie como él en Venezuela posee contactos con el terrorismo internacional. Ya en los años 70, él había organizado una red, la más grande del mundo, ese era el hombre más buscado del mundo. Parecía invencible, ponía bombas, era el más temido, era el enemigo público número uno, el que nunca se ha arrepentido de sus víctimas porque para él no existen víctimas inocentes. No había ningún servicio secreto del mundo que pudiera capturarlo. Es, lamentablemente, un venezolano con el que algunos venezolanos se identifican como Chávez porque él se debate entre la admiración y una frustración de no haber hecho lo que el otro sí se atrevió a hacer. Y es un Carlos que atemoriza, pero que cautiva a alguna gente que le gusta este tipo de emociones. En todo caso, el terrorismo ya es un elemento de análisis en cualquier situación de política internacional porque estamos metidos en esa situación. El mundo está metido en esa situación. En todo caso, está inserto en casi todos los procesos electorales que se están realizando en el mundo. No hay debate electoral en cualquier país donde el elemento o la situación del terrorismo o cómo se han defendido o cómo lo han atacado no entra en juego. Es por eso que va a seguir siendo durante mucho tiempo un elemento en la vida política de los países. Carlos, bueno, es un hombre por todos conocidos con una cantidad de atentados. Yo me imagino que ustedes los conocen, que no vale la pena. Se inició, el primero que se le conoce, lo hizo para que lo aceptaran los palestinos porque al no ser árabe, él es venezolano, tenía que demostrar que estaba por la causa. Entonces, agarró un avión, se fue a Londres, entró a la casa del dueño de Mark Spencer, le metió un revólver en la boca y le disparó. Y el hombre se salvó porque la bala salió por un lado. Entonces, ese fue su primero. Después, en París hay una cantidad de atentados, o ahora lo están juzgando por cuatro. Ya fue condenado a condenar perpetua por la muerte de dos policías. Hay dos trenes que explotaron el día que condenaron a la que fue su primera esposa a cuatro años de prisión por tener armas de guerra y explosivas en territorio francés. Y, por ejemplo, hay cosas que no se pueden probar, es muy difícil. Un atentado terrorista explotó una bomba y cómo probar quién la puso. Pero en el caso, por ejemplo, de un drugstore de San Germán de Prez, que es una tienda con muchos departamentos pequeños, explotó con una granada que pudieron identificar cuál era esa granada. Esa granada pertenecía a un grupo de 28 que habían sido robadas en un sitio militar y que el resto había sido encontrado en el escondite de Carlos donde mató a los dos policías. O sea que si tenía las otras 28, podía haber tenido perfectamente la que explotó en San Germán de Prez. Estos son delitos a nivel de Francia, pero a nivel mundial tenemos que recordar el secuestro de los ministros de petróleo en la OPEP en Viena, donde murieron varias personas, en Trípoli, en Berlín Oeste, en la Casa Cultural de Francia. Hay una cantidad de otros atentados. Bueno, hay mucha información que se encuentra actualmente en los archivos de la Alemania del Este. Después que cayó el muro de Berlín, los servicios secretos alemanes de la Alemania del Este, la Stasi, reveló al mundo los archivos que tenían sobre este personaje. ¿Por qué? Porque él se instaló en la República Democrática Alemana, en la RDA. Se instaló a vivir allí y circulaba en todos los países del bloque soviético cuando se viene de los países árabes. Y desde allí salía a cometer sus atentados y regresaba. Pero los rusos querían tener información de todo lo que estaba haciendo. Por eso todos los servicios de todos estos países le pasaban información a Rusia y por eso está todo centralizado con la Stasi, porque él vivía en la República Democrática Alemana y la Stasi era la que elaboraba estos servicios, a los cuales hemos podido tener acceso hoy en día. Entonces, bueno, el propio Carlos hoy en día reconoce, porque en este momento tiene un juicio, y declaró públicamente en su defensa que por qué lo van a juzgar si él solamente ha cometido algo así como 100 acciones, operaciones, dice él, ¿no? 100 atentados. Y solamente han muerto entre 1.500 y 2.000 personas. Y dijo en el tribunal, Fidel Castro ha matado más gente que yo. Entonces, hay que conocer al personaje que necesita publicidad, que necesita... En realidad, todo este escándalo que está haciendo ahorita tiene un objetivo específico. Hace tiempo que Chávez no salía a defenderlo, y él ha sentido que la Embajada de Venezuela en París no se ha prestado como nunca se ha prestado, porque un diplomático, aunque sea del proyecto de Chávez, sabe que su primera función es tener buenas relaciones en el país donde está acreditado. Entonces, a él le cuesta mucho, al embajador actual, aunque es chavista, le cuesta mucho, asumir la defensa de Carlos saliéndose de los cánones diplomáticos. Y en realidad, entonces, la manera que él ha tenido para hacer hablar de él es crear la crisis, acusar al embajador para que nuevamente Chávez salga en defensa, como ya lo hizo del preso. Entonces, algo que es interesante en todos estos archivos del Estase, voy a tratar de resumir porque hay muchísima información. Bueno, las relaciones suramericanas que tenía Carlos, que había montado en la red. Aparece en primer lugar Ligia María Milán Rojas, venezolana, que se desplazaba, y Carlos la utilizaba mucho, y Carlos la utilizaba para eso. Los húngaros, los archivos húngaros, hacen referencia que había estado en Zúrich, Viena, Italia, y era correo con América Latina. Ella traía la información de América Latina a los países del Este. Y estuvo también en contacto directo con las células revolucionarias de la Alemania del Oeste.